No me imagino ni siquiera como debe ser un espectador que sigue la liga siempre. Para mí me da eso, como mucha intriga, saber que se puede enfrentar gente que tiene un estilo como más al punchline, que es mucho más filosa con eso, que es mucho más ingeniosa, con gente que por ahí es mucho más estilosa, que puede desarrollarte skills como el Nacho o Flow como yo, como el Larry que se pone firme, se pone en el medio del escenario y el chabón si te tiene que decir una rima en la cara, te la dice y te lleva a eso, como ese choque de variedad. A mí me genera intriga y me pone contento, porque creo que esa variedad es necesaria y que no todo sea para un mismo rumbo, da como espectáculo todo el tiempo, tenés una batalla entre dos estilos diferentes todo el tiempo, todo el tiempo y eso es muy llamativo para el público y para nosotros que lo estamos viviendo ahí. Bueno, se viene el Stuart ahora para, igual después te quiero preguntar sobre el Tateiro, pero se viene el Stuart que es un hombre fuerte, por lo menos dentro de lo que es FMS, viene a romper en Gold Level también. ¿Cómo te vas parándote de mano, parándote de rimas con el Stuart que ya viene larga carrera en FMS y conoce los formatos y todo? Bueno, es un rival difícil, es el campeón argentino y le tengo mucho respeto, la verdad que tengo muchas ganas de enfrentarme con él, siento que mi debut va a ser con una persona muy increíble y también más allá de persona, porque yo lo conozco desde Santa Fe, cuando yo viajaba con El Tito, con Papo, con Nacho, con Dan, con los pibes, recién al principio lo conocí ahí en Santa Fe, como muchos rappers de ahí y la verdad que muy buena onda, un chabón muy crack y ya muy apoyado desde su lugar, desde Santa Fe ya lo querían mucho, ya lo tenían como representante, entonces siento que eso se gana más allá del artista y más allá de lo que uno representa como persona, que tu ciudad y a vos el que nos representa es como increíble, entonces creo que ese debut con él me va a dar mucha seguridad a mí también en las rondas que siguen, en las jornadas que siguen, siento que eso me va a poner también a mí en un nivel de desplayarme y de explotar mi potencial en la primera jornada directo, entonces como que ya es pisar fuerte, me da muchas ganas, le tengo mucho respeto y creo que va a ser un batallón increíble, espero que la gente lo disfrute, que vamos a explotar ahí, guacho. Me y papi yo me crezco, todos los poderes papi yo me siento crezco, yo ni de lasco, tengo los poderes papi te los fresco, estoy en el frasco fumando un asco, imagínate si yo me crezco, rapeo solo para el resto, esto es por todas las veces que me fui a dormir soñando con esto, hermano lo traje pa' mí, fucking rapper wannabe, no confiaba en ellos en mí, mira donde llegó el 3 mil, mira como duplico el deal, yo no me junto a un strip, yo estoy en la calle cruzando los pasos y me junto solo con MC, yo no lo vi, dame, grave, dame el rap que lo vi, como el ramen hago a tu pichi que acabe, la desco como un cadáver, demasiado flow dame eso a mí, el tirazo freco puede decirme que sí, ¿saben quién lo hizo? ¿Quién duplica lo di? Ese es el tirazo ZN Garín. Hermano, algo que me interesa mucho saber, porque durante cierto tiempo vos estuviste compitiendo, pero no tan regularmente como lo que propone la FMS, ¿no? Esto va a ser sí o sí una competencia por mes asegurada, y quiero saber también cómo va a ser el equilibrio con la música, que es algo a lo que vos te dedicás un montón, ¿cómo va a ser tener esa regularidad en FMS? Linda, amigo, linda pregunta. Yo la verdad que estoy full música, y no sentí en ningún momento que esto me limite en hacer mi música, sentí que era un impulso, incluso me puse muy contento porque dije, bueno, es una plataforma en la que voy a mostrar una etapa mía, y que la gente que se sienta representada con lo mío, con lo que represento, con mis conceptos, con mi persona, con mi arte, con mi frista, con mi música, me va a seguir a pesar de que yo no esté en esta plataforma compitiendo. Si estoy compitiendo un domingo y el martes saco un tema, la gente que se quedó con lo que yo represento me va a seguir, ¿entendés? Entonces siento que eso me va a ayudar a mí, me va a dar potencial, me va a traer oyentes nuevos, me va a traer gente nueva que va a escuchar al 3000, y va a decir, este es el futuro, entonces vamos por ahí. Siento que no me limita, entiendo que hay personas que no pueden lidiar con las dos cosas, yo por ahora la verdad que sí, y lo noto muy bien, lo noto puro a ambos, no siento que está haciendo algo por hacerlo, porque me beneficie, sino porque lo siento puro, siento que voy a mostrar freestyle bueno, en la música siento que estoy puro también, siento que el aura que manejo es bueno, entonces como que me siento pleno en los dos, y mientras pueda lidiar con esas batallas internas de ambos géneros y de ambos rumbos, porque son muy distintos, pero a la vez son similares en ciertas cosas, voy a seguir en las dos, olvidate.